Mónica Sánchez Mónica Sánchez Estar en esta empresa es algo muy importante. De eso depende de que nosotros podamos sobrevivir o podamos darle una mejor vida a las familias. Yo voy a seguir invitando a la gente a que haga lo que Uniformare está haciendo y que conozcan lo que yo conocí, un ser humano bonito, un ser humano capaz de formar un hogar, un ser humano que lo robaron de su seno a la edad de 15 años, un ser humano que no tuvo la oportunidad de ser hijo, de ser hermano, de ser tío. Fui reclutado haciendo menor de edad, pues a veces por de pronto no tener conocimientos, porque de pronto uno es como muy ciego en las cosas. Tengo dos, tres, cuatro partes del conflicto y no he tenido ningún problema. Vivimos en paz, tenemos una comunidad en paz, tenemos una empresa que es un equipo, que es una familia. Lina María es embera, a ella le asesinaron su abuelo y su papá. Luis siempre llegó pues demostrando ser una persona bien y que quería cambiar su pasado, borrar su pasado y dejarlo atrás y o sea nunca, entonces nunca sentí pues como ira o rabia por el daño, no. Lo veo como mi compañero de trabajo, como un ser humano que merece una oportunidad. Es una persona muy valiente porque si tomó la decisión de salir de su pasado y formar un hogar y pertenecer a una empresa, es una persona que vale demasiado. Pues sinceramente que si no damos ese pasito de dejar ese temor atrás y ir construyendo país, ¿dónde van a trabajar? ¿En qué empresas van a convivir estas personas? ¿Cómo vamos a cambiar este país? ¿De qué manera vamos a lograr esa paz que necesitamos? Para ver yo qué mando a cortar del almacén. Un día que se va, ¿qué? ¿Qué tiene usted en anti-fluido? ¿Qué lista te gustaría para el uniforme?